La puso por la punta izquierda a correr Teutel y ahora la tiraron para Pereira, viene mano a mano con Rodales, se frena Pereira, arrancó de la punta, pasó por el medio, la perdió, igualmente ganó Esquerra, Esquerra para Teutel, bien abierto, la pide solo Allende por el medio, vertice del área, vino para Allende, la tiene que frenar y después se tiró, levantate nene que no hay arena y nace la contra, 4 contra 4, si la hacen bien grito el primero del bicho, vino para Olivera, mano a mano, va Olivera, quien lo frena, quien lo para, va Olivera, tiró el horizontal, ahí está, Gol, Salomón, gol, de rentista Salomón Rodríguez, pero anda a abrazarlo fuerte, le hizo todo el 9 Cristian Olivera, yo le dije en el relato que esto era peligrosísimo, quien lo frena, quien lo para, Olivera arrancó, 3 cuartos de cancha, rumbió para la área, se fue sacando a los soldados extranjeros de arriba, cuando llegó a la zona quemante, era muy obvio, era punigol, casi la cuelga, el horizontal atajó por Fiermarine, en el rebote Salomón Rodríguez venía solo, tan solo tuvo que empujarla con la cabeza, ponerlo lejos del alcance del arquero, pone la apertura del escorrentista, hermoso trámite de partido, casi 18 del primer tiempo, gana el bicho y es otra vez puntero, que bicho que pica fuerte aquí, en el estadio Charrua, el Rivera, el par que lo mira, y el bicho sigue arriba, no lo bajan, gana Rentistas por 1-0. Dijiste todo, pero que lindo partido que sale, que viene el pase en diagonal para Olivera, como se vino al medio, el disparo allá arriba, el arquero absolutamente vencido, y después viene Salomón Rodríguez, ni lerdo ni perezoso, vio la pelota en el rebote, al palo, estaba allí, llegó antes que los zagueros que reclaman no sé qué, metió la pelota adentro, está ganando Rentistas, que vale mucho, no solo este gol, los tres puntos, vale mucho, la punta del campeonato, en un partido atractivo, que está movido, empezó un poco mejor Torque, responde Rentistas ahora, este Olivera, este Olivera, tiene que ser el gran precio, en Rentistas hay una gran expectativa con él, y no es para menos. Habitab, hacemos la vida más fácil. Se viene Torque, se viene, la pelota por bajo, para el argentino, va del prete, tiró a colocar, gol, 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 de Torque, el argentino, del prete, sacó un disparo divino, soberbí, sensacional, de afuera del área, entró a pisar la zona quemante, ahí en la media luna, la puso en la fuego de pierna izquierda, la acomodó y la cacheteó, la tiró casi de tanteo, con cálida suprema, la pelota se elevó, cayó muerta, le dio un beso al horizontal, como tan solo para decirle buenas noches, muchas gracias, y se fue al fondo de las mallas, empató Torque, qué lindo partido, trámite de ida y vuelta, un golazo el primero, un golazo el empate ahora, cuando entramos ya en las postrimerías de este primer tiempo, cuando se va lentamente en suspiros, hacia Camarines, empató Torque, un golazo del argentino, del prete, de lo mejor de la fecha, están 1 a 1. Pero mirá que lindos goles he visto hoy, el de Santana de tiro libre más temprano, este del prete, realmente un golazo, también se queda muy quieto el fondo de rentistas, es tático, van detrás de la marca, pero ninguno emboca la marca, justamente como para poder quitarle trascendencia del prete, que notablemente le pega por arriba la meta en el ángulo superior derecho, a los 17 abrió la cuenta rentistas, con aquel gol de Rodríguez, 20 minutos después empata Torque, fueron los minutos donde Torque fue superior, donde el técnico rentista se dio cuenta, Capucho, que tenía que presionar si le quería sacar fútbol en la mitad de la cancha al equipo celeste, lo hizo por momentos, el fondo muy estático, dos jugadas anteriores donde estuvo a punto de empatar ya Torque, en esto un golazo, qué lindo partido estamos viendo, esto va a dar mucho más todavía, porque son dos equipos además que están bien físicamente. Habitat, hacemos la vida más fácil. Estilio libre para el equipo de rentistas, juega con nueve Torque, se viene Villalba, a la derecha viene Rodales, bien abierto, levanta para Olivera, pica, corre, mete, va a línea final, carga Olivera, levanta al centro, rebota y se pierde el córner, es córner que va a tomar el bicho. Este mes no te pierdas las agosto ofertas de Electro 5 Esquinas, llévate tu moto Jumbo con descuento del 14%, Electro 5 Esquinas de Pando, 22, 92, 47, 80. Quedan 7 minutos con 9, se defiende como puede Torque con lo que le queda de aire, de oxígeno, le va a pegar esa pelota de la punta derecha en agua en la costa, buscará la cabeza de Rolín, guarda que va también Falcón al segundo, palo va Olivera, el árbitro está llamando a Rolín y también a Brun, no se miren, no se toquen, no se agarren, se viene el bicho, se viene, juega con dos hombres de más, le va a pegar desde la derecha, el centro va al primer palo, peinó Ergas, Olivera, gol, 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 de rentistas al botija, Olivera, Olivera, adentro del área chica, dice el refrán histórico del fútbol, que dos cabezazos en el área son gol, en el primer palo, peinó Ergas, para que adentro del área chica y en el corazón donde duele, apareciera la jocita del bicho colorado, el diamante en bruto que tiene rentistas, de cabeza, la tiró bajo sobre el palo derecho de Fiermarín y los 9 de Torque miraron, como esa pelota entraba lenta y sobona nomás, como dándole un beso a la malla, chicas acomodándose en el fondo del arco, casi pidiendo permiso, Olivera la empujó, y el bicho colorado que renace, se mete otra vez en la punta de la apertura, juega con 11 contra los 9 de Torque, gana 2 a 1, quedan 5 minutos en el charrúa, qué bicho porciado este, pica y pica fuerte, nace de abajo de la tierra, del parque Rivera, aquí dice estoy yo, y es puntero otra vez, lo hace Olivera, gana 2 a 1, rentistas. Podía empezar otro partido con la segunda expulsión en Torque, y vaya si empieza y rápidamente, pelota quieta, dos cabezazos en el área, la pelota que va al medio de Olivera que se eleva, donde no es su mayor facturación, que es la cabeza, sino la técnica que tiene con sus pies y su cuerpo, le gana por arriba, no es un cabezazo muy fuerte, pero está muy solo, muy mal parado Torque, y aparece el segundo gol, este rentistas, que había sido superado a lo largo del partido, para mi gusto, por Torque, encuentra la victoria, Olivera que fabricó el primero, hizo el segundo, repito, es la joya que tiene este equipo, hoy jugó con intermitencias, pero vaya si fue factor importante para este triunfo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Los 16. Sacó la pelota y razaba, la dio para Rodales, levanta para Nahuel Acosta, la peinó, se va el gol, Lemus, se va el gol, Lemus, se frenó, solo Nahuel, hace la pausa, Lemus, la dio para Olivera, nace el tercero, y oliquiliqui, Olivera al área, engancha y tira al medio, la dejaron correr, tiene el tanto, Lemus, gol, 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 de rentistas, el Maxi, Lemus, define una muy buena jugada de contra, la fueron hilvalando, y en esta sí, fueron buscando el mejor ubicado, entró Olivera por la zurda, enganchó y la tocó al medio, la dejó correr Nahuel Acosta, y entraba Lemus de frente, se llenó el empeine de la derecha, mandó la pelota abajo sobre un arquero fierma orín, que casi pedía clemencia, ya estaba batido el arquero, y cuando queda el último minuto, lo liquida el bicho, los once colorados, fueron bastante más que los nueve de Torque, que lo siguió buscando igual, no se dio por vencido ni a un vencido, va a ganar rentistas, otra vez es puntero del campeonato, apertura, lo hace el Maxi Lemus, estamos en la hora, rentistas tres, Torque uno. No es para tanta diferencia, pero un equipo desarmado con dos menos, muy bien parado en el fondo, bien Olivera otra vez trasciende, porque es importante también estar en la jugada de este gol, en los tres goles estuvo Olivera, el pase al medio, la deja pasar muy bien Acosta, y aparece Lemus para fusilar al arquero fierma orín. Una linda jugada de ataque, que permite este tercer gol en un final, con cosas muy importantes para estar conversando más tarde. Esa sanción a Cócaro cuando entraba para definir, y lo bajaron y es penal, y no lo sanciona el árbitro. Esta jugada rápida que permite el tercer gol, un rentista que no repitió jornadas anteriores, pero supo sacar el resultado. Y eso es muy importante, Colo, también, ¿eh? Podés no rendir, podés no estar a la altura del partido, podés ser superado, pero sabés terminar y llevarte los tres puntos. Es algo muy importante que también ingresa en la cabeza estos jugadores de rentistas, que hacen magnífica campaña. Sigue invicto en el campeonato. Habitab, hacemos la vida más fácil. Por supuesto, Nelson, pero además ya cruzamos el 50% del torneo, ¿eh? Y ya se sacó a Peñarol, a Nacional, ya se lo sacó. Y bueno, y se saca a Torque, que hoy en día estaban compartiendo ubicación. Y se sacó a Wander también ya. Le ganó a Nacional. Después empató con Wander y empató con Peñarol.